bueno mis amigos nuevamente quiero hacer un vídeo en esta ocasión es el vídeo se trata de cómo hacerle mantenimiento a esta unidad de revelado de una es que o cero esta unidad la maneja las 20 35 25 35 entonces vamos a destacar el revelador y vamos a limpiar porque lo hacemos muchas veces por copias claras porque no sale la hoja con un fondo entonces le hacemos nuevo revelador le sacamos el tóner y luego marchar nuevo tóner pero antes tenemos que hacer el mantenimiento entonces vamos a hacerle pero primero que todos tenemos que despegar el tóner con esta palanca la echamos hacia atrás y él ya sale y suelta seguro cuando lo hacemos así entonces vamos a sacar ese tornillo que está acá solamente tiene un tornillo y lo vemos ahí vamos a soltarlo y ahora acá en esta parte tiene una dos y tres seguritos vamos a sacarlos con mucho cuidado con un destornillador perillero por esta parte tiene un acetato esto nos toca meterlo para bajarlo para que él salga ahí nos dice el cantante que se abra un acetato entonces con el tornillo por la parte de abajo lo palanqueamos para que suelte suelta ese luego el otro y luego el otro y soltamos los tres y ahora vamos a palanquearla hacia arriba después de que ya estén los tres sueltos vamos a hacer fuerzas palanqueaditos hacia arriba con mucho cuidado para sacar la tapa ella entra presión y vemos que salió la tapa ella engancha estos pines que están acá entonces vamos a echarle una limpieza de esto y vamos a lo que es atacar todo este tóner entonces pues yo lo que hago para sacarlo es lo puede respirar pero o lo saca uno pone papel y lo sacamos en papel con mucho cuidado entonces ahí queda la tolva vacía ya se ven los sin fines y ahora vamos a aspirar vamos a quitar esta cuchilla la outer blade la cuchilla para que es la que le da el paso del tóner que necesita la máquina entonces la vamos a quitar tiene un tornillo acá y otro acá bueno de antemano pues los invito a que le den me guste a mis vídeos y se suscriban a mi canal importante pues tener una aspiradora para usted poder sacar todo ese tóner que está ahí porque es muy difícil con un trapo o algo tocar con una aspiradora te vamos a aspirar y 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 Gracias por ver el video. Como vemos esto quedó listo, le echamos otro poquito acá para quitarle los residuos que quedan, lo importante es aspirar, lo mismo esta cuchilla de limpieza, la cuchilla del paso del revelador igual, entonces que quede bien limpiecito, luego cuando ya está bien limpio vamos a volver a montar la cuchilla y le vamos a echar toner, entonces vamos a aspirarle nuevamente acá, le voy a pausar, bueno ya está limpia, vamos a ponerle la cuchilla, entonces levantamos esta guía y la ponemos acá normal como venía y le ponemos los dos tornillos. Como les decía esto se le hace, bueno por lo general para hacerle mantenimiento y segundo pues a veces cuando uno saca en las quioceras 2035, 2135, 1120D, estas máquinas empiezan a botar un fondo gris, la hoja le sale con un fondito gris, entonces y por la parte de atrás de la hoja le saca una franja acá en la parte de arriba gris y la hoja sale gris, sale manchadita con gris, entonces se recomienda hacer esto, ya yo lo he hecho muchas veces cuando me pasa eso y se le quita el problema automáticamente para no estar haciéndole otras cosas. Ahora hacemos esto, ya estando acá limpio, lo que procedemos a hacer es, ahora aspirar esta tapita que es la de encima, vemos que está con toner, la voy a aspirar y ya les pauso el video y ya les muestro como queda. Bueno ya como vemos ya quedó limpia, vamos ahora a proceder a lo que es echarle el toner, entonces aquí tenemos la bolsa de recarga, lo que hacemos es volverle a recargar la tolva, echarle otra recarga que ella tenía pero con toner nuevo, la recomendación es no echarle ese mismo que le sacamos porque le va a seguir botando la franja gris o la hoja la va a seguir manchando, con este proceso pues aprovechamos de una vez para hacerle mantenimiento a la unidad y para solucionarle ese problema. Entonces ya le echamos, ese toner que le sacamos que es el que está ya, lo podemos recoger y lo sacamos aparte y lo podemos recargar en una impresora nuevamente. Entonces ya como ven aquí está lleno, ahora vamos a poner la tapa. ¿Cómo lo hacemos? Bueno ya la tenemos lista, entonces vamos a echar esta palanca hacia atrás, hacia delante, ya tiene dos palanquitas, quiero que vean acá, acá tiene, mire, esto, tiene que quedar así, que quede la negra hacia abajo, hacia acá, que quede así, hasta estando así, como vale la cámara, ahí sí ponemos la guía, que entra así, con estos pines, estos pines, hacia acá, hacia abajo, entra así y la bajamos, la aseguramos, solamente ella entra a presión, ya solamente ella entra a presión, las tapitas. Bueno, entonces como ya la pusimos, ahora lo que tenemos que hacer es, no sé si me ven ahí, vamos a correr esta guía para atrás, y ahí sí la accionamos, para que quede haciendo el sistema. Noten, primero corremos la guía y ahí sí accionamos el sistema, para que quede haciendo ese sistema y ahora quite el tornillo. Ahora procedemos a ponerle el tornillo. Y el túnel. Listo mis amigos, esto era todo. Vemos que ahí queda ya bien nuestra unidad. Espero que les sea de mucha utilidad este video.